Música ¿Cómo están chicos? No puedo creer lo que acabo de hacer Acabo de venir a esta tienda llamada Pitch and Bones Acabo de comprar una nueva patineta Porque si ya tenía ganas Ya me hacía falta ¿Y qué creen? Es una Powell Peralta Mike Valle ¿Cómo ven? Los fanáticos del skate Powell Peralta Les va a encantar ¿Cómo ven? Entonces acompáñenos a ver la revisión De esta patineta Bueno chicos ya tenemos aquí la tabla Así ya como tal Miren nada más esta Valely ¿La Valely salió por ahí de qué? Más o menos Pues Mike Valleely Fue un skater Que en la época de los años 90 Fue cuando tuvo su mayor auge Pego estrellato en esta época Pues es que quisimos que fuera una tabla 100% vintage Es una Mike Valleely Como que no La marca de la tabla es este Powell Peralta Como podrán ver acá en esta Acá en el logo de la marca Powell También Otra cosa a destacar es que El Peralta viene por Stacy Peralta Que fue uno de los este Fue uno de los Sea Boys Este También salieron la película de Lords of Dogtown De Lords of Dogtown Que cuentan más o menos historias Que me trabo porque ando muy emocionado Está súper emocionado Pero está muy bonita La tabla Nos están comentando Que las llantas Los Valeros Y los trucks Son de la línea Minilogo Pero es de Powell O sea Esta fue una tabla Que viene completamente armada Por Powell Así es Y ya como Pues No Último dato Las llantas Son también Powell De 53 milímetros Y compuesto 101A Así es La verdad es que Se sienten Suaves Las llantas Hay diferentes compuestos Hay unas llantas Que se sienten muy duras Y otras que se sienten Muchísimo más ligeritas Este es un compuesto Digamos que medio Y una situación a considerar Es que nos decían en la tienda Que esta es madera de ébano No fue un dato Nada más por vender La verdad Compramos aquí En una tienda Que se llama Peach and Bones En la Ciudad de México Y nos dieron las especificaciones De absolutamente Todas las tablas que tenían Y nos dijeron Por ejemplo Que una Powell Por ahí que tenían Era otro tipo de madera Y que estará ébano Entonces era Teóricamente Un poquito más ligera Pero igual de resistente ¿No? Así es Pues bueno chicos Esta fue la Mike Valely Powell Peralta Espero les guste Espero les guste Dejen sus comentarios Y esto es Treasure Collectibles La Liga La Lija Perdón Yo también estoy bien emocionado Es genérica En color negro Pero bueno Pues increíble Increíble la patineta Y pues ahora sí A darle Muchas horas De skate Esto me va a durar Para toda la vida Por Dios santo Muchas gracias por ver chicos Ya se la saben Denle su like Activen la campanita Va Yo sé que ya lo acaban de hacer Hecho Nos vemos la próxima Muchas gracias Hasta luego Adiós